Miren, yo iba a decir una cosa que de repente usted no se atreve a decir, pero yo se lo voy a decir. Hay familiares a los que uno no quiere. Sí, hay familiares a los que uno no quiere, pero no solamente eso, sino que tienes que vivir con ellos. Tienes que vivir con ellos, pernoctar con ellos, convivir con ellos e incluso hasta depender de ellos. Es una cosa terrible, ¿verdad? O sea, pero no los queremos, pero es peor, se lo voy a poner peor. No solamente no los queremos, es que tampoco se hacen querer. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Vamos a hablar de eso ahorita. ¿Cómo están? Les habla Alberto Barradas, arroba psicovir en redes sociales, psicólogo clínico venezolano. Hay gente, familiares a los que uno no quiere, esa es la verdad. Así nos cueste decirlo, así nos cuesta expresarlo. Así sintamos que no es lo correcto, que no es lo que debemos sentir. Hay familiares a los que uno no quiere, pero no solamente eso, sino es que ellos no se hacen querer. Y entonces el dilema, el dilema siempre está en, pero bueno, si son familiares no deberíamos quererlo, si somos de la misma sangre no deberíamos querernos. Y la respuesta es muy clara, la respuesta es no. No. Porque el hecho de querer a alguien implica una secuencia de actos, implica una secuencia de hechos. Es un proceso comportamental desde la personalidad hasta los actos que esa personalidad genera, lo que va produciendo el amor. Es lo que va generando la convivencia, la compenetración, los ciclos emocionales que se van integrando entre sí mismos para poder entonces decir, yo te amo. Si una persona no está haciendo eso, mire, por más papá suyo, mamá suyo, hermano suyo, eso no va, eso no camina, no camina. Porque tienen que haber actos conducentes a que el amor se haga presente. Ahora usted me puede decir, bueno, y a los hijos, podemos decir que no queremos a los hijos. Ahí otro gallo canta. ¿En qué sentido otro gallo canta? Que hay un proceso biológico, sobre todo en la madre, hay un proceso biológico que une a nivel sentimental las madres y sus hijos. Y en los padres hay un proceso cultural. Por eso es mucho más común usted ver un padre que abandona a sus hijos en vez de una madre que abandona a sus hijos. Es más común el tema del padre. ¿Por qué? Porque el sentimiento del padre no es un sentimiento biológico. El padre no lo tiene dentro de sí nueve meses hasta que lo gesta. Entonces ese proceso va un poco después, el proceso amatorio, el proceso de responsabilidad amorosa, de responsabilidad afectiva. Eso viene luego. Con la madre no. Sin embargo, sin embargo, el proceso de querer y amar a sus hijos o a los hijos es generalmente un proceso que va en automático. Es un proceso que nace con el hijo y se desarrolla durante toda la vida. Aunque hay hijos, que de verdad que no merece amarlos, vamos a estar claro. Pero, pero no. La verdad es que esa relación, esa simbiosis amatoria entre padres, madres e hijos generalmente, no lo voy a decir todos, pero generalmente va automático. No así con los demás familiares. Nada que ver, no comamos cuentos. Un tío, un primo, una abuela, un abuelo, un hermano. No, eso no es obligado. Eso no es obligado. Los actos amorosos tienen que estar presentes. Y cuando no están presentes, el amor no aparece. Aparte de eso, hay tíos, chicos, que te hacen la vida imposible. Hay hermanos que de verdad son invivibles. Hay abuelos que mira, un abuelo que debería ser chévere, que sea bonito, amoroso, tierno. No, hay abuelos que de verdad que mira, sinceramente, no te digo lo que te quiero decir porque no suene feo en este video. Pero la verdad verdadera es que no por el hecho de que sean nuestros familiares. Nosotros tenemos que quererlo. Si ellos no se hacen queribles, realmente el amor no se hace presente. Ahora bien, de repente el familiar es usted. De repente es usted el que no está haciendo los actos de amor. De repente es usted el que no está generando la empatía, la cordialidad, la compenetración, el enlace, los sentimientos. Entonces no solamente miramos hacia afuera, ¿no? También tenemos que mirarnos hacia adentro porque cabe la posibilidad de que el odioso sea usted, de que el malagradecido sea usted, de que la persona que no acepta sus errores no pide disculpas nunca y generalmente estar rebotando las cosas a lo demás sea usted. Ay, que mi familia me abandonó. Ay, que mi familia no me quiere. Bueno, revísese porque puede ser que realmente usted sea la persona que está causando esos comportamientos porque así como usted no está obligado a querer a su familia en el caso de que su familia no genere procesos de amor, su familia tampoco está obligada a quererlo a usted si usted no está produciendo efectos de amor. Ajá, lo que es igual para el pavo es igual para la pava. Sí, señor. Entonces en ese sentido tenemos que revisarnos a ver si somos nosotros los causantes del abandono familiar, a ver si somos nosotros los que estamos causando que nuestros familiares nos rechacen y nos execren un poco. Hay que revisar si somos nosotros los que de alguna forma estamos generando comportamientos o conductas que son tan negativos en los demás que lo que hacen es que se van y lo dejan a uno solo, ¿ok? Y si usted se da cuenta que no es usted que realmente es el proceso de revisión interna con objetividad o incluso buscando un profesional que lo lleve, que lo busque, que lo oriente, ¿ok? Si usted se da cuenta que usted no es, entonces no se sienta culpable por no generar sentimientos de amor a sus familiares, no se sienta culpable por que usted piense que ay, yo debería quererlo, yo debería amarlo. No, no, no. Si no hay, y escúchelo bien, si no hay procesos conducentes al amor, el amor generalmente no aparece. Visita mi página web psicovirinternacional.com y aprovecha las últimas herramientas que creamos para tu salud mental.